Hola, estamos aquí en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el MAC de Guayaquil. Y estamos aquí porque tenemos exposiciones que realmente dicen mucho de nosotros y de nuestra prehistoria. Vamos a conocer el arranque de la figurina Valdivia, por qué este bien cultural, quién lo produce y por qué lo produce. Síganme. Este es el ingreso de la exposición sobre la figurina Valdivia, que la tratamos como un ícono, o sea, una representación, una idea, un concepto. El ícono que significa que nos dice sobre la revolución agroalfareda. Nosotros necesitamos en esa época que las personas se reproduzcan para que puedan labrar mejor la tierra y pueda haber mayor producción agrícola. Y eso lo vamos a demostrar más que nada en esta vitrina. En esta vitrina tenemos figurinas y tenemos vasijas, tenemos cuencos, pero todos obedecen a esta iconografía de bulto escultórico y vasijas que son utilizadas para rituales o para algún tipo de festividad en la modo de vida de la pintura Valdivia. Algunos artistas nos inspiramos en nuestras culturas primigenias para crear objetos contemporáneos. En este caso, este cuadro nos representa, representa la figurina Valdivia naciendo de la concha espontius, porque es la dígada de la fertilidad, la concha con el estrobus y la figurina Valdivia, que son los amuletos, los rituales, los objetos para hacer los rituales de la fertilidad. En este pequeño spot podemos tener el catálogo, las fichas de cada figurina que salía, está registrada, su contexto, al lado de qué cosa está, está registrado, su profundidad para ver su grado de antigüedad. Para recrear un poco la idea de nuestros visitantes, la cronología, tenemos lo más profundo, que esto de aquí se supone que es estéril, cuando ya no hay nada cultural. Y luego tenemos lo más antiguo a lo más moderno. Y lo más moderno termina con un cuadro de Jorge Velarde, que es un artista contemporáneo, que también ha habido mucha influencia de hablar sobre la Valdivia como parte de nuestra nacionalidad. Un cambio en la forma de la figurina, que es cuando están con los tocados superpuestos, con estas incisiones radiadas, que implicaría un poco la atracción de la planta del maíz también. Y luego tenemos en esta fase 4, cómo se agrega especialmente la nariz. Y tenemos el cambio de la forma, desde bultos hasta deformaciones cráneocefálicas, totalmente deformados, que ya indican que tenemos un grupo social con una moda que empieza a moldear las cabecitas de los niños para tener determinada forma. Tenemos estas cabezas, donde adentro hay la música reconstruida en nuestras reservas, sobre todo como están sonando nuestros movimientos musicales de la época prehispana. Entonces esto es un gran divertimento para las personas que nos visitan. No solamente tenemos figurinas con tocadas de pieles de animal, sino que tienen incisiones arriba, estas horadaciones, que nos hace interpretarlas como unos utensilios de uso, como coqueros. Inclusive esta similitud se hace porque yo personalmente analicé una en el sitio arqueológico de Real Alto, que tenía restos de cal, que es el medio con el cual se mezcla la coca. Entonces tenemos también estos banquitos, que son especialmente realizados para figurillas que son sentadas. Cuando alguien está liderando una ceremonia, tienen este tipo de banquitos, hechos en tamaño natural, donde se sienta quien lidera la exposición. Como siempre se hablaba de estas figurillas como mujeres, como la importancia de la mujer, hasta se hablaba de un posible patriarcado. Lo que queremos resaltar con esta investigación no es que el mundo es de las mujeres ni de los hombres. El mundo es de la complementariedad de las actividades femeninas y masculinas. Y eso de ahí no quiere decir que las mujeres hacen una cosa y los hombres otra necesariamente. Porque a veces vemos mujeres importantes enterradas en una tumba importante, como es el caso del sitio Real Alto, donde hay inclusive hombres sacrificados, y son sacrificados porque después de muertos les han cortado los miembros y han dejado ahí los cuchillos de sílex. Esta pieza de nuestra colección encarna una mujer sentada, está sentada, o sea, está en asiento de poder. Esta mujer está con senos protuberantes, con embarazo, y está con una vulva protuberante, que pudiera también estar encarnando lo masculino y lo femenino. Y tenemos aquí esta pintura en papel de Víctor Barros, que está presentando una persona, una mujer, con estas medias que usaban en la vida burlesque del siglo XX, ¿no? Así como hay una moda y una forma de vestirse de la mujer, aquí tenemos también unas figurinas que nos remiten, por ejemplo, a estas piezas que tapan los genitales, que nosotros les decimos taparrabo, ¿no? Tenemos esta figura de la mitad, que simbola como que tiene un poncho encima. Y la gran generalidad, que está la cabeza de un color y en gobe superpuesto del cuello hacia abajo. Luego tenemos acá unas figurinas que son bicéfalas. Tenemos una evidencia en el sitio real alto, puede ser que en algún momento hubo un nacimiento de esa índole, o puede ser también la ideología, que siempre va entre opuestos, noche y día, lluvia y seca, hombre-mujer, ¿no? Todo lo que ayuda a sustentar el modo de vida que estaban llevando estos hombres y mujeres de la sociedad. Esta figurina, que aparentemente es masculina, que tiene atrás una especie de infante que va cargando, que es como carga a nuestros indígenas hoy día a nuestros hijos. Luego tenemos estas figurinas que tienen otra figurina en sus brazos. Realmente no es una maternidad, es una representación de un sistema, ¿no? O de un ritual, estamos nosotros ofrendando probablemente amuletos. Vemos, por ejemplo, que nuestros conceptos de maternidad actual, como lo vemos en el cuadro de Arauz, que no necesariamente es el bebé con la mamá, sino que es el bebé con el papá, o la representación del amuleto, una chamana cargando un amuleto de la fertilidad. ¿Por qué no? Porque si no, no sería con senos. Otra cosa interesante que podemos observar dentro del concepto social de cómo se hacen las cosas dentro de un modo de vida, es la tecnología. Nosotros hasta ahora sobrevive en la península la tecnología de rollo. Yo como investigadora, antes de ver esto, me preguntaba si la tecnología era de un rollo o dos rollos. Pero resulta que encontrando esto te das cuenta que es un solo rollo que lo doblan. Y encima en la parte superior le empiezan a poner el agregado de los peinados, como lo podemos ver en las figurinas de la mitad, que lo primero que se le salta es el peinado. Mario Sanzi, uno de los artistas del taller, ¿no? Y también artistas en dar este tipo de concepciones modernas. La Valdivia en moto, ¿no? Todos de esta manera nos convertimos en creadores. Y tenemos, por ejemplo, también un joven grabador que también se inspira en estas figuras valdivias, sobre todo esta, ¿no? En que es el grabado con estos incisos, ¿no? De tal manera que nuestra prehispanidad sigue ahora potente, inspirando a artistas a recrear nuevas formas basadas en esos conceptos y en estas formas. Por eso llegamos a los años 50, 60, cuando grandes pintores ecuatorianos se inspiraron no solamente en la cultura valdivia, sino en culturas que nos habían precedido. Ellos salieron del Ecuador en vías de formación, algunos fueron a, muchos fueron a Cataluña, y estuvieron viendo muchos museos. Ahí se encontraron con estas formas de las grandes culturas, la Azteca o la Inca, en que veían estas cosas derruidas. Y les llamó la atención la técnica. O sea, ver un color que no sea un amarillo brillante, sino una cosa destruida, ¿no? Como una casa despintada. Entonces empezaron a trabajar en otro tipo de acabados para sus propias pinturas. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de Tábara. Este cuadro es del 65, ¿no? Está hablando de la estipe, ¿no? Es como él ve estas cosas ancestrales. Gilberto Almeida, que también es del 66, ¿no? Es de la colección de nuestro museo en Bahía de Caraques. Almeida no le pone título, lo deja sin título, pero esto es un personaje, obviamente. Entonces León Ricaurte, en los años 80, que hace todo este tipo de parodia entre lo andino y lo contemporáneo. Y Gela Lofredo de Klein, esta fotografía, está en un parque de Guayaquil, de tal manera que está creada contemporáneamente, ¿no?, reproduciendo a la figurina Valdivia. Cuando nos pusimos a trabajar con varios artistas en un taller de gráfica, para poder dar estas formas, Valdivia, que parten de excavaciones arqueológicas de Real Alto, pero que están recreadas de manera libre dentro de composiciones artísticas. Está el amarillo, que significa el maíz. Esto de aquí es la columna vertebral, que es el maíz de la complejización prehispánica que arranca en la cultura agroalfarera de Valdivia. Estamos hablando de formas fálicas, estamos hablando de formas femeninas, con tocados de maíz, con tocados de maíz, ¿no? Estamos hablando de formas chamánicas en la superestructura, cuando hay masculinas y femeninas, ¿no? Y luego entonces tenemos formas lúdicas, donde vienen los niños y pues recrean sus propias Valdivias, que nos lleva justamente a esta reproducción digital que corona la exposición de la figurina Valdivia, el ícono de la revolución neolítica. ¡Gracias! La figurina Valdivia, su existencia, encuentra su razón de ser en la concha espóndilus. La concha espóndilus, que en la época de la sociedad Valdivia, hace 4.200 años antes de Cristo, empezó a surgir en las aguas cálidas de la costa ecuatoriana cuando venía la corriente del Valdivia. Y esta evaporación de las aguas producía las lluvias. Los grandes chamanes, que eran los científicos de la época, observaron este fenómeno, este indicador climático, que era la concha espóndilus. Y entonces se formaron un grupo de personas que tenían condiciones físicas especiales para bucearlas y sacarlas. De ahí nace el rito panandino de la concha espóndilus, que va a dar hacia el final de la época prehispánica, en el ispanteño Huancabilca, hasta 1534, que es cuando aparecen los españoles en nuestras costas, tenemos la gran liga de mercaderos. Estamos en la exposición de 10.000 años del antiguo Ecuador, con Pablo Isurieta, nuestro mediador, que va a hablar un poco de esta ruta del espóndilus, que es nuestra ruta importante de la prehispánidad, que es marcar la redundancia. Efectivamente. Justamente en esta parte de aquí, tenemos todo lo relacionado a lo que es la ruta del espóndilus. En el mapa nosotros podemos ver las rutas que utilizaron, en este caso, el pueblo manteño Huancabilca, para traficar esta concha como una especie de una divisa. Ya tenemos diferentes objetos disponibles. Inclusive aquí podemos ver dos espóndilus. La prínceps, esta de aquí, la más valiosa, y la cálcifer. Vamos a ver que en la prínceps hay diferentes gamas de colores, anaranjado, rojo, y la cálcifer es de un color diferente, de un color morado, púrpura. Ya. Inclusive, vamos a ver objetos utilizados en la extracción de esta poncha. Sería interesante ponderar la importancia que hablamos desde una excavación científica llevada a cabo en Real Alto, donde estas vasijas boca abajo implican un sacrificio ritual y está junto a la concha espóndilus y al caracol. Efectivamente, como en otras culturas, inclusive, la espóndilus era utilizada como una especie de moneda, ya, que inclusive era puesta en los rituales funerarios de los grandes señores para su paso al más allá. Ya. Aquí, como iba diciendo, está el peso de buzo, piedras con forma de gota, ya, las cuales que van atadas con el cordón a la, en este caso, al buzo para unirse rápidamente hasta profundidades de unos 5 metros. Ya. del lado de acá, vamos a ver que la espóndilus, aparte de ser una divisa utilizada en toda la América precolombina, fue un bien de prestigio. ¿A qué me refiero con esto? Se realizaron diferentes objetos, como collares, pulseras, orejeras, que eran utilizados por las castas nobles de, desde Valdivia hasta Manteño, Huancavilca. Lo vemos en esta vitrina acá. De este lado tenemos las cajas yiftas, donde se mezclaba la hoja de coca junto a la ceniza, tenemos las orejeras, justamente los arros que vemos aquí, collares, y nos podemos dar una idea de las rutas que tomaban, en este caso, Manteño-Huancavilca para hacer contactos comerciales. Manteño-Huancavilca.com Manteño-Huancavilca.com Gracias.